Eduardo, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Gracias Eduardo por tomar la llamada, estar con uno, muy buenas noches. Hola Pepe, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. El gusto es nuestro, como siempre Eduardo Clark, pues el periodo que tú ya considerabas como dramático, pues ya se adelantó. Esto se prevía ya para mediados de agosto y estamos ya a finales de los últimos días de julio y ya estamos en este momento drástico. Exacto, y hace pues cerca de tres semanas que hablamos de este tema, un poco más de casi un mes y no mal recuerdo esas proyecciones. El 9 de julio lo dijiste, sí. Sí, hace 20 días entonces. Creo que ese mismo día hice referencia que todas las proyecciones son eso, son escenarios que pueden ocurrir. Y creo que ha quedado claro en los últimos 20 días, no solo en México, sino en el mundo y tampoco solo en la ciudad dentro de México, pero algo generalizado en todo el mundo, que la variante delta ha pegado de manera mucho más fuerte de la que esperábamos muchas personas. Por eso, estas proyecciones se han visto alteradas, porque es innegable que en las últimas semanas hemos visto un nivel de transmisión, un nivel de hospitalización, que sí ha sido mayor a lo que pronosticaban muchas personas, no solo en la ciudad, pero en otras partes del mundo. Es llamado la atención a que nos sigamos cuidando y a que en realidad esta variante sí está haciendo muchos estragos que hace dos meses hubiéramos ni siquiera considerado posible. Del 1 al 10, Eduardo Clark, ¿en qué nivel de emergencia estamos en el área metropolitana del Valle de México? Bueno, pero concretamente tu área, que es Ciudad de México, ¿en qué nivel estamos de preocupación? Estamos preocupados, pero hay que matizar dos cosas. La primera es, es innegable que hay un incremento de casos, es innegable que hay un incremento de hospitalizaciones, y que son en velocidades importantes, pero seguimos estando hoy al 40% del momento más ácido de la pandemia. No es una comparación a la que queramos aspirar, no queremos llegar a estar cerca de esos niveles que fueron verdaderamente brutales durante enero y diciembre. Lo que podemos decir es que en este momento tenemos capacidad hospitalaria, tenemos mucho menos hospitalizados y de funciones de lo que llegamos a tener, pero lo único que significa es que tenemos todavía colchón, no queremos gastarnos ese margen de maniobra, queremos que la pandemia y la curva de contagios se vuelva otra vez a aplanar para no llegar a los grados de aspiración que vimos en diciembre. Lo que sí es que lo que nos preocupa es que este crecimiento es una buena señal de alerta, de que si no cambiamos nuestra conducta como individuos, si no nos tomamos en serio al COVID, si no nos vacunamos cuando nos toca, podríamos aspirar a niveles mucho mayores de hospitalización de los que vemos hoy. Pero todavía hay tiempo y por eso es la urgencia, porque entre más pronto lo hagamos, más muertes podremos prevenir. Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, desde luego, pero te pregunto, ¿cómo se está preparando el gobierno de la ciudad para, en caso necesario, no lo deseamos, pero puede ocurrir, se requiera mayor atención médica, volver a reconvertir hospitales de la Ciudad de México para atender al mayor número de solicitudes por contagio? Claro, en este momento lo que estamos viendo es, tenemos en la Ciudad de México una ocupación hospitalaria, hoy en este momento, de cerca del 60%, es decir, de cada 10 camas que en este momento están listas para recibir pacientes, seis están ocupadas. Pero tenemos una capacidad para incrementar cerca de 3.000 camas más. Hay cerca de 4.000 camas hospitalarias en la Ciudad de México dedicadas al COVID, y podemos, porque tenemos los recursos no solo de personal, sino también de equipo y insumos, para crecer hasta más de 7.000. Pero es un proceso gradual, es un proceso en el cual, día con día, cuando vemos las curvas de contagios y de ingresos hospitalarios, vamos decidiendo qué hospitales son los que tenemos que ir reconvirtiendo. Es decir, no es pasar de hoy 4.000 camas a mañana 7.000, sino es un proceso gradual en el que queremos siempre ir adelante de la curva de ingresos para asegurar que cualquier persona tenga acceso a un hospital en caso de que requerirlo. Entonces, estamos en este nivel el día de hoy de 60% de ocupación, pero con capacidad y camas suficientes para crecer hasta tener un porcentaje de ocupación mucho menor en caso de que fuéramos reconvirtiendo. Tenemos todavía margen de maniobra, pero no queremos gastárnoslo. Entre más pronto mitiguemos el COVID, más pronto podremos también dejar de reconvertir hospitales, porque es importante decirlo en este momento y es relevante con el tema de exceso de mortalidad que mencionabas previo a que entrara al aire, que también otros padecimientos requieren atención. Por eso no hay que pensar que es deseable llegar a reconvertir la totalidad de las camas. Ayer dábamos la información, Eduardo Clark, en el sentido de que cuando menos 15 hospitales de la ciudad y del gobierno federal, del Seguro Social, etc., pues están prácticamente saturados. Esto preocupa. En caso necesario, ¿cómo podemos los ciudadanos consultar aquí en la Ciudad de México la disponibilidad de capacidad de atención en los hospitales? ¿Hay algún método digital en la página para poder entrar? ¿Hay una página de internet donde podemos consultar? ¿Nos lo puedes decir, por favor? Claro. Ustedes solo necesitan entrar a covid19.cdmx.gov.mx. Y hay una pestaña que habla de hospitales COVID. Ahí van a ver un semáforo de ocupación que va del verde, naranja y rojo, de acuerdo a cuánta capacidad hospitalaria tiene cada centro hospitalario de los que están activos en la ciudad. Como tú ya mencionas, hay ciertos hospitales que en este momento tienen una ocupación mayor al 90%. Por eso salen en rojo y son hospitales a los que les pedimos, en caso de poder evitarlo, asistir. Son normalmente los hospitales que desde el principio de la pandemia se han llenado al principio de las olas. Estamos hablando de hospitales de alta especialidad, como es el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Nutrición, ahí en el sur. Son hospitales que normalmente son a los que la gente más conoce y más acude. Por eso esos son los que normalmente se llenan al principio y de acuerdo a cómo se van llenando los hospitales, vamos habilitando otros que puedan ir a recibir pacientes. Estamos en semáforo naranja finalmente, Eduardo Clark. Mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a dar a conocer alguna novedad, algún cambio. Vamos a seguir en semáforo naranja también la semana que viene, porque ya llevamos una completa. ¿Puede haber algún anuncio de restricciones para prevenir? En ese sentido, dos temas. El primero es el color del semáforo no cambiará mañana, derivado de que el semáforo federal que se nos notifica tiene aplicación de dos semanas. De dos semanas, sí. Es decir, hasta el próximo viernes habría una oportunidad de cambiar. Estamos siempre atentos a lo que nos notifican ellos. Sí hay una oportunidad de cambiar el próximo fin de semana si las cosas agravan. También hay una oportunidad de cambiar para bien si las cosas mejoran. Veremos qué pasa en los siguientes siete días. Pero, atendiendo a la pregunta más práctica, que tiene que ver con los cierres de actividades, restricciones de aforo, por ahora la política del gobierno de la ciudad, y es algo que también hemos visto en otras partes del mundo con olas crecientes de contagios, es que no vamos a volver a un confinamiento. No vamos a limitar las actividades en este momento. Y a lo que apelamos es a ir a vacunarnos el día que nos toque. Y la responsabilidad personal de la diferencia que hace medidas tan sencillas como el uso del cubrebocas y evitar espacios concurridos en actividades sociales donde nos quitamos el cubrebocas. Creemos que en este momento es vital seguir con las actividades abiertas y al mismo tiempo podemos hacer que sea seguro si todos nos cuidamos al cumplir los mínimos estándares de cuidado personal a los que ya estamos acostumbrados después de un año. Pues muchas gracias. Gracias Eduardo Clark, como siempre, por tener la oportunidad de escuchar directamente a la autoridad en este sentido. Estamos a sus órdenes, Pepe. Siempre es un placer acompañarlos. Que tengan muy buena noche. Gracias.